te invito a que activen la notificación de mecánica confesión cuando suba un vídeo no te lo pierdas le hacen suscribirse y al lado derecho le das clic en la campanita le das clic en enviarme todas las notificaciones de este canal y le das en guardar hola bienvenidos a su canal de mecánica confesión bueno en este vídeo vamos a ver cómo podemos aumentarle la puntada máxima en este caso la recta industrial muchas personas me han preguntado me han hecho este tipo de pregunta cómo podemos aumentar ya que la puntada es pequeña y ya está en su tope en este caso vemos aquí en la parte donde llega está en su máximo que es número 8 y vamos a ver el tipo de puntada que tiene y cómo la podemos aumentar aquí la tenemos vemos que es más bien pequeña y vamos a ver hasta donde la máquina nos permite aumentar esa puntada bueno lo que hemos de hacer es aflojar la perilla vamos a hacer un sostenido aflojamos el tornillo que la sostiene vamos a sacarlo prácticamente en su su tope su mayoría y recordemos que estaba en 8 cierto dependiendo de su máquina una viene hasta 5 otras hasta 6 en este caso está bien hasta 8 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerla en un número menor estaba en 8 te vamos a ponerla en un número no sale el tornillo no hay problema ponemos el tornillo y lo metemos ahí y vamos a ponerla en número 5 recordemos que aquí debe tener indicador que puntada está ahí la posición en el número 5 o sea que le reducimos 3 3 números ponemos en 5 y volvemos a apretar el tornillo sosteniendo la perilla que no nos mueva y la aumentamos hasta el número más cierto como nos damos cuenta que si no está funcionando no está aumentando más porque vemos que no sube la palanca de retroceso no está moviendo la ponemos en su número máximo y nuevamente vamos a ensayar vamos a ensayar nuevamente y vamos a ver la diferencia de puntadas aquí la podemos ver vemos esta que acabamos de hacer vemos la gran diferencia y vemos como la teníamos antes y vemos que nos amplió significativamente la puntada la vemos y igualmente por su revés la grande y la pequeña y nuevamente nos queda la máquina en su número máximo así podemos o disminuir la puntada que nos lleve a un tope o aumentar el tope hasta que la máquina no lo permita y teniendo en cuenta que a la hora de el recorrido los dientes no nos vayan a pegar a un lado o al otro porque ya debemos de ajustarla y en la descripción de este vídeo en la parte de abajito les voy a dejar el link de cómo ajustar los dientes hacia los lados para que en caso de que hagamos ese ajuste y no choque a los lados entonces podamos moverlos de donde moverlos y no nos quede tocando la panchuela en la descripción les dejo este vídeo y y y